Durante tres días se llevó a cabo la primera reunión de trabajo de titulares de unidades jurídicas del Issste, en la que se impartió una capacitación para unificar criterios para la defensa legal del Instituto en las materias civil, laboral, penal, administrativa, pensionaria y de amparos con la finalidad de enfrentar de la mejor manera los requerimientos que repercuten en las finanzas institucionales. Al realizar un recorrido por las delegaciones en los estados, se detectaron problemas legales muy difíciles de resolver y con áreas jurídicas muy mermadas, descuidadas y olvidadas. Por ello, se decidió poner en marcha una reestructuración en estas áreas. En esta reunión se pidió a los responsables de las acciones legales del organismo apoyarse y aprovechar el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y el de Servicio Social para pasantes de leyes, a fin de que revisen archivos, documenten y armen carpetas de casos. Por tu bienestar, el Issste está contigo.